Música Mis estudiantes se convierten hoy día en embajadores de la seguridad vial. Este tipo de actividades nos permiten y contribuyen muchísimo a que nuestras comunidades, nuestros estudiantes y sus familias puedan también ir recuperando poco a poco ese bienestar socioemocional. Esto no es que nosotros le estemos quitando a nuestras horas curriculares, es un aporte para la seguridad, una educación que muchas veces no vemos en las calles. Está muy bueno, muy divertido porque así aprendes que la seguridad te puede salvar la vida. Aprendí muchas cosas sobre cinturones, luces, todo lo que debe ser precaución. O sea, trabajamos sobre solidaridad, trabajamos el respeto, trabajamos la tolerancia y lo más importante de todo es el gran trabajo en equipo que se ha dado a lo largo del desarrollo de este parque vial. Los niños son los que nos llevan a nosotros a no saltarnos un rojo, a respirar los signos, deseos al paso, las señaléticas. Cada niño que tú ves es una familia y cada niño hoy día se va a ir contando a su casa que aquí pasaron cosas. Creo que eso es como una cascada, que tiene un efecto. Hoy día en las mesas de muchos de nuestros hogares se va a discutir este tema, sin duda. Y eso es de un impacto descendente. Invitamos a los municipios, a los colegios, a los padres a sumarse a esta actividad, a que estos sean temas cotidianos que contestemos para que así logremos mejores ciudadanos en el espacio público, en donde todos convivamos de una forma más armoniosa, más respetuosa y más segura. ¡Gracias!